Tienes que ver este video 2, no mentira, nada que ver Tienes que ver este video Tienes que ver estas fotos 2 veces para entenderlas Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy super bien porque como dije al comienzo Vamos a hacer un video de que tienes que ver las fotos Te voy a mostrar unas fotos, te voy a mostrar 11 fotos Las cuales tienes que ver 2 veces, no te va a bastar con una Porque son como que están tomadas en una posición rara Entonces no la vas a tener a la primera vista Entonces tienes que como que meterte a profundidad Así como para ver bien como está la foto Así que estoy bien porque por fin vamos a grabar un video relax He grabado como 6 videos o 5 de terror Así que un poquito de relajación está perfecto Así que vamos con la primera foto, ahí está Como pueden ver Yo cuando la busqué y todo Resolví 1 o 2 y son 11 Así que aquí ¿Qué ves acá? O sea la tipa tiene un cuello medio chueco, medio largo No sé, como que está en una posición muy rara Como que se tuvo que doblar para que le tomaran la foto Pero no No, 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 no Como pueden ver aquí atrás hay otra tipa Que está con exactamente el mismo color de blusa que tiene la otra mujer Entonces como que se combinaron Y realmente el cuerpo de esta está aquí Ese es su cuerpo O sea Entonces Como que tu cerebro se reinicie La siguiente foto es Que te voy a dar dos segundos Y la voy a quitar Así que acá está 1, 2, listo ¿Qué viste? Yo la primera vez que la vi de verdad que quede así Porque la tipa parece un alien O sea, miren eso Parece un alien Tiene los ojos blancos La sonrisa medio macabra Pero No, 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 no La loca tiene los párpados maquillados de blanco Y está viendo para abajo Entonces Los párpados obviamente se le va a bajar Y se le ve blanco Y la otra está así toda feliz Nice Esta foto Me costó entender Me costó Porque estaba como No sé Como agarrado Con solamente cuatro dedos Y más encima Con el peso de la bicicleta Que las bicicletas no son livianas Que digamos Tienen su pesito Entonces era como que ¿Qué está pasando acá? Literalmente lo que hice fue Agarrar el computador Y darlo vuelta así Y ahí recién entendí Es literalmente De verdad Yo si lo veo así No entiendo Porque al final logré ver Esta señal de bicicleta Porque como va a ver En Una Pared Así en Como una pared Una señal de bicicleta O sea Esta en la calle Y ahí fue Y aparte se ve al final La luz de un túnel Así que es como que Ahí en todo La siguiente Esta de verdad que no la entendí Sigo sin entenderla Porque lo que entendí fue Que se puede ver Yo al comienzo entendí Que el Aquí está el tipo Va bajando Ahí está su Como su polera blanca Y su short de color negro Y después veo Otra pierna Que parece de hombre Y no sé dónde salió Y después atrás veo a un niño Que no sé dónde están sus piernas Porque estas piernas de acá Son de la mujer Creo Y estas manos de aquí También son de la mujer Pero no Es que no entiendo De dónde salieron Una Un par de piernas Las otras piernas Y las otras piernas O sea El niño O lo que sea Debe estar en una posición Muy rara Como que Como que no sé Como que No sé Dime si lo lograste Así Saber Porque de verdad Que yo sigo Sin entender Qué onda con esta foto Te voy a dar Dos segundos igual Para que la veas Y dime Qué fue lo que Entendiste de la foto Aquí está Listo Eso fue todo Yo al comienzo Vi lo mismo Que tú viste Probablemente De hecho Me preocupé Dije ¿Qué estoy viendo? Pero al final no Vi que el tipo Aquí Está un pelón Cayú Aquí está su oreja Y aquí está el hombro Y ahí baja la espalda Y todo eso Besando a su hijo Nieto Sobrino No sé qué sé Pero está besando a alguien No voy a decir Qué fue lo que yo vi Pero yo creo que Es evidente Que todo La siguiente Tampoco la entrevista No la entendí Pero ni cantando De verdad Que estuve Llevo un buen tiempo Un buen tiempo Viéndola Pero no entiendo Porque No sé Como que decapitaron A alguien Como que se le fue La mano con el cuchillo No sé No entiendo Y de dónde salió Ese brazo De dónde está Este brazo Yo creo que es de ese tipo Ese tipo Está abrazando al otro Ahí está la mano Del otro Está ahí El tipo está medio raro Procesando como nosotros Qué es lo que está sucediendo acá Porque no le veo la cabeza Al otro Cuerpo No entiendo De verdad que Sego sin entender Qué es lo que está pasando En esta foto No sé qué onda No sé ¿Dónde se fue la cabeza Del otro? Como que El tipo era un enanito Y se fue para abajo No No entiendo Esta foto Como que Me hizo reiniciar el cerebro Se me desconfiguró el window Aún no entendí nada Porque Como que Genocena Algo raro Está pasando acá Muy raro Entonces Después entendí Que los perritos Estaban jugando Y uno se puso Encima del otro Entonces Como que No sé Como que calzaron Tan bien Que es como Si el perro estuviera No sé Como que Dividiéndose Mutando No sé Qué pasa Te voy a dar Dos segundos también O tal vez uno Ahí está Listo Ya Nada más Yo con mi mente Cochambrosa Malpensado De todo Yo soy súper malpensado Vi No voy a decir que vi Pero vi algo A otro nivel Y después Si tuviste lo mismo que yo Te recomiendo Dar vuelta A la pantalla Porque es La cama Una cama matrimonial Que está como Con un Velo bien bonito Voy a ver si puedo Dar la vuelta Ahí está Ahí sí Está la cama La decoración Por arriba Bien bonito Pero nosotros Lo vimos al revés Mi gente Y se ve como una tanga La siguiente foto Yo quiero que la veas Está muy rara Se puede ver Que la tipa Tiene no sé Esa Esa tiene unas piernas Como Muy Largas Oye Demasiado largas Como que Algo no calza No no calza No sé Algo hasta raro Y después Te voy a dar Cinco segundos Para que veas Si Que onda Porque la tipa Tiene unas piernas Como de dos metros Tu Tiempo Uno Dos Cinco Espero que lo hayas logrado Porque yo Estuve como cinco minutos Haciendo la Pensación De que es lo que sucede Acá Y después me di cuenta Que si puedes ver Ahí está Una pierna Que es Que está El mismo zapato Que esta pierna Entonces La tipa Solo está Con Una pierna Apoya Y la otra Levantada Pero la otra Pierna Salió de Esa otra Tipa Y Ahí está Ahí calzó Todo Entendiste mi gran explicación Porque ni yo me hubiera entendido No entendí nada de lo que dije Pero Espero que lo hayas logrado Descifrar La siguiente foto Te voy a dar Con esta foto Cinco segundos No, no, no Son muchos Te voy a dar Dos segundos Para que la veas Aquí está Listo Que es lo que viste Porque yo Para serte sincero Vi Dos Huevitos No sé si tuviste lo mismo Aquí está la foto No sé Qué onda Yo me quedé viendo Qué onda Qué pasó aquí Y la niña Está Como En cuclillas En las piernas del papá Y esas dos cositas Que ves ahí Son las Es la planta Del pie de la niña Así que Estoy pensado Si pensaste algo Cochambroso A Troya Y listo Esas fueron todas las fotos Creo Ah no Falta una Falta una Falta una Falta una Falta una Falta una Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Qué de raro Acá Aquí Como que No sé Yo veo Que el tipo De al lado Tiene un cuerpo Bien Definido No sé Como que hay Algo Raro No Como que la cabeza Y el cuerpo No combinan mucho Esta sí se me hizo Más fácil Que las demás Porque No sé No sé por qué Bro La cosa aquí Es que Hay un espejo Acá en esta parte Entonces obviamente Está reflejando A esta loca De acá Y el tipo Está bien feliz Con sus Dos regalos Que les dieron Y eso Ese fue el video Fue algo corto Fue algo rápido Como para Es que ahorita Les juro que grabé Este es el tercer video Que grabó Y los otros dos Eran de terror Fueron de terror O sea Reacciones de terror Y un video De De No 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 A trocho Los dos videos Consistían En terror Entonces fue como que Voy a ver algo Que puedo grabar hoy Porque quiero salir de eso Quiero dejar de grabar Lo que es terror Por un momento Así que espero que les haya gustado Mucho el video Si te ha gustado Si te ha gustado un gran like Porfa Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan ningún video Y eso Bye Nos vemos en el siguiente video Chau